good morning good morning chicos como están bienvenidos a un vídeo más henry por aquí nuevamente y como el título lo dice ustedes lo esperaban y lo pidieron traigo comida comida barata muy barata depende de cinco dólares y ya aprendí que los episodios de comida no puedo hacerlo solos y no solamente traje una persona sino que a un especialista en comer bastante amigos mar chef y en su canal apunta que también lo están viendo en el título y nada vamos a buscar comidas en diferentes partes de manhattan vamos a comer bastante vamos a caminar bastante así que muy muy emocionado por el día de hoy no son las tres veces como sería rv rebelde huey rico bueno y barato a ver muchachos como siempre pues hemos encontrado rinconcitos baratos para que ustedes puedan disfrutar de la ciudad sin gastar tanto este episodio si tiene éxito vamos a hacer muchos más porque hemos encontrado en nuestra búsqueda muchos lugares lo que tiene que saber es que muchos los lugarcillos que vamos a ir en este episodio está en manhattan y estos lugares normalmente aceptan sólo efectivo así que tengan en cuenta extra en efectivo en el bolsillo también puede que acepten tarjeta pero claro van a dar un mínimo siempre que es 10 dólares normalmente o puede ser cinco dólares pero tengan en cuenta eso ahorita vamos a comenzar con la primera cosita hay muchachos hemos llegado al primer lugar en mama joe's breakfast en la 47 y park avenue y tiene uno de los desayunos más ricos de todo manhattan tiene que venir aquí miren esto ganadora del mejor desayuno de manhattan y tiene su especial de semana a cinco dólares puedes elegir entre un sándwich más una dona más un café y es un amor de persona la verdad que tienen que conocerla miren esto y tiene una carta bastante variada así que no solamente pueden comer esto puede comer más cosas y está desde cinco seis dólares de más caro para que vean que puede tomar un súper desayuno aquí es un carrito en la calle se tiene que pagar con efectivo y es delicioso y venido acá mucho tiempo y quería hacer un vídeo solamente para mostrarlo y finalmente lo estoy haciendo los señores un amor y nada de aquí vamos a ir vamos a agarrar el desayuno y vamos a irnos al bryant park a ir a comerlo con una vista preciosa solamente cinco dólares y van a ver todo lo que viene me encanta porque esta señora pues yo siempre le he comprado y ahora hemos vuelto después de tiempo tenemos bastante comida por cinco dólares bueno diez dólares en total cinco cada uno es la hora el desayuno así que estamos listos para la mañana estamos en bryant park hemos llegado como están viendo este parque hermoso todavía no se puede usar el jardín pero comenzamos a comer porque estamos hablando cualquier cosa menos de comida miren esto que yo estoy yo tengo bacon esto viene con queso pero yo no como queso pero tú que tienes ahí yo acá me pedí un huevo salchicha y queso con un poco de ketchup en un pan en un roll que se le dice que se ve bueno entonces como siempre vamos a dejar en la descripción todos los lugares está maravilloso y el café sigue calentito este es el mejor desayuno que he probado por cinco dólares en mi existencia es la mejor verdad es la mejor oferta que puedes encontrar por cinco dólares en realidad pero todo el desayuno un café un sándwich y una dona cinco dólares ganado no y la ubicación eso lo que a mí me sorprende porque estamos en pleno manhattan mitad por todo esto por cinco dólares y por el sabor que tiene y venirte aquí bryant park a terminarlo a comer a disfrutar una mañana la señora cierra a las 11 así que tengan eso y a las 11 no cierre sino que es 10 y media hasta que se vaca se queda lo último vayan temprano y en realidad es es muy bueno porque no solamente es el precio y el sabor sino que también hay varias opciones tú puedes escoger la dona que gustes puedes escoger tanto como la que tengo acá yo que es una old fashion o la que tiene henry que es un boston creme que viene con con crema de bosnia boston crema para mí todo es dona y le decía pancito entonces puede encontrar los que tienen mermelada adentro los que tienen este azúcar de por encima y en el sándwich igual ves no porque puedes escoger o un pan roll o puedes escoger un bagel o un rap y tienes la opción es también de comprar el huevo con tocino salchicha tocino de de pavo y distintas cosas no entonces puede ser café o jugo entonces en realidad que para cinco dólares con tantas opciones a ver síganlo ganado les voy a dejar todos sus enlaces en la descripción boston crema activa continuamos hemos caminado un poquito nosotros no queríamos aclaremos algo vamos a aclarar a ver chicos nosotros cuando hicimos la lista y hicimos la investigación porque somos unos profesionales en el tema que comimos mucho sabíamos que la respuesta simple a un vídeo de 5 dólares era la pizza la pizza o los hot dogs entonces no queríamos ponerle mucha pizza lo más fácil es venir a nueva york y encontrar bastante de esos lugares que te venden pizza de un dólar por pedazo claro de un dólar pero nosotros queríamos dar queríamos buscar algo algo más que sea diferentes culturas en diferentes lugares zonas de manhattan para que ustedes puedan pues mientras que van explorando van comiendo y sin gastar suena bonito es verdad vamos a ir a una pizzería que se llama artichoke pizza la pizza de las alcachofas artichoke cuéntame cómo es la movida a ver déjeme hay un sol tremendo ha salido un sol tremendo entonces yo voy a lo que voy a decir es que para darle referencia y contexto a esta vaina mi mano es la mitad de la pizza tengo que tener tres manos para cubrirla esta de acá la pizza de alcachofa que es la como la estrella de este lugar está 6 dólares pero quería probar la pedazo de precio la de peperoni que se ve súper jugosita super graso sienta está 5 y ahora sí que entre el chef bueno está como yo estaba diciendo es uno de mis lugares de pizza favoritos aquí en nueva york algo con lo cual yo quería iniciar y para que todos tengan en cuenta es que hay infinidad de lugares en nueva york y todos van a tener su especialidad en cada cosa pero el que tú descubres el que lo hace especial para ti ese va a ser siempre el que va a ser más memorable en tu corazón claro hay un montón de personas que prefieren otros lugares pero este lugar lo descubrí yo solo y para mí siempre va a ser el lugar al cual voy a regresar a comer este slide de acá está a cinco dólares es un slide muy grande en comparación de otros porque puedes encontrar y en realidad que la cantidad de peperoni que te ponen si la cantidad de queso de salsa que te ponen ahí es muy buena como para hacerlo solamente por cinco dólares bueno vamos a darle dale 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 dime qué es lo que es lo que piensas está esta pizza acá es muy muy icónica de esta marca de esta franquicia tiene queso pecorino queso parmesano alcachofas un poco de espinaca y la masa que es para mí lo que lo hace la masa es es súper crocante es gruesa lo suficientemente como para que pueda pueda ir bien con con ese relleno cremoso si les encanta el queso le va a encantar esto es quesudo tiene sabor a la cachofa pero no es quesudo quesudo es un quesudo bueno la masa es gruesa gruesa la masa es la masa es gruesa gruesa yo creo que es imposible terminar esta la cantidad de peperoni esta masa es más delgada es mucho más delgada es la mitad de masa es igual de rica rbb r esto por seis dólares lo pueden convertir dos tranquilamente lo parten en dos y lo comen como un almuerzo con una bebida más pero miren ahí vamos la mitad acá no vamos ni la cuarta parte y esto te llena muchísimo porque es gigante de bastantes ingredientes un poco bastante ricos en el sabor el queso la crema la cachofa asegúrense que también lo bajen con una buena bebida porque si no se le va a quedar acá todo grado no está rico bueno chicos estamos casi cerca del barrio chino east village nos hemos dado cuenta que hay muchos negocios cerrados ojo que si han descubierto alguien les ha recomendado algo google maps no está siendo muy confiable este año solamente quería que tengan claro esto porque estamos topando con muchos negocios cerrados caminado todos muchos negocios cerrados en este año un poco de pena que en todo caso tienen algún lugar que visitaron y quieren volver a ir les recomendaría de que llamen mejor y se aseguren de que estén abiertos segurarse las horas porque hay muchos lugares que han cambiado eso debido a las distintas normas que la ciudad impuso para sobrevivir la pandemia a partir del 17 17 de mayo apúntenlo 17 de mayo todo abre full discotecas bares club no sé qué va a pasar a partir de ese día pero a pesar de que quieren digamos aparentar de que todo va a volver a la normalidad yo creo que va a ser difícil de que vuelva a la normalidad porque muchos negocios cerrados y de eso quiero hablar en otro vídeo pero bueno no les voy a decir todo lo que hemos pasado hoy día de hoy pero estamos en el distrito financiero vamos a comer otra cosa hora de almuerzo vamos a comer en el distrito financiero 5 dólares cómo se hace cómo se cómo se encuentra cómo lo está en el mapa que estoy dejando la descripción justo al frente del toro hay este carrito de comida halal maravilloso vamos a comer vamos a ver todo bien cerveza o no cerveza mucho cerveza una spray una day y un día y ¡sí! 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 ¿Cómo pronuncias tu inglés, Juan? ¿Con el acento y todo? ¡¿Yo? estudiando, estudiando! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, yo! ¡Yo creo que debería estudiar! ¡Yo creo que debería estudiar! Chicos, creo que es hora de tener una clase más con Cambly porque el inglés nos está fallando ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, que estuve en Japón el último año? ¡Ok! Puedes decir... ...en una manera correcta Sí, eso es realmente correcto. Puedes decir que viajé a Japón el último año o... Yo he estado en Japón ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver chicos, pues si quieren aprender inglés así como yo estoy aprendiendo de a poquitos Cambly está dando un año gratis de suscripción para 5 personas que entren en el sorteo. Tienen que darle click en el enlace de la descripción, dejar su correo y así podrán participar tan fácil como eso. Van a hacer clases de 30 minutos dos veces a la semana para 5 ganadores por un año. Si no saben qué es Cambly, usen mi código que está saliendo de la pantalla para que tengan una clase gratis y puedan probar y así puedan hablar inglés como yo. No chef, estoy mejorando ¿no? ¡Bastante! ¿Estás con hambre ¿no? ¡No, sí! ¡I'm hungry! Ya chef, vamos, vamos a probar esta. Que estás con hambre, te veo con hambre. Dale, dale Henry, vamos, tú también. Tienes que pasar agua a la boca, hasta que se me cae el agua por todo. Cuando yo encontré este lugar, fue en mis caminatas diarias, me pareció tan barato, pero como siempre, donde hay cola, yo voy donde hay cola normalmente, donde hay fila. Lo compré y terminé pues explotando rico, feliz porque encontré un lugar nuevo para mostrarles a ustedes. No, así es. Y tienen opción vegetariana y... A ver muchachos, no solamente tienen el pollo con arroz, sino que también tienen cordero, una combinación de las dos carnes, está 5 dólares todo. Tienen pescado con arroz, palafel, que esto ya viene a ser vegetariano ¿no es cierto? ¿Vegano puede ser? No, no es vegetariano. Vegetariano. Veggie, rice también vegetariano y ya tienen ensaladas. Todo está 5 dólares, 6 dólares lo más caro. Papi, mejor que esto, en pleno corazón del centro de Manhattan, no existe. A ver muchachos, estamos pues en la parte de allá, a hecho de aquí, está el toro. Nosotros estamos en pleno centro financiero, en pleno centro de Manhattan. Y el tema es que estos carritos no tienen donde sentarse, porque es un carrito claramente, pero lo bueno es que están puestos siempre en lugares estratégicos donde hay ciertas banquitas donde puedes comer. Es uno de los mejores lugares donde pueden encontrar Halal Food, que es algo otra vez muy popular dentro de toda la ciudad de Nueva York. ¿Para cuántos pueden comer ahí? Fácil, dos personas. Sí, una si tienen mucha hambre y no van a hacer nada más, pero sí, el plan es seguir caminando, dos personas suficiente. Y lo bonito es que le dan con una ensaladita aquí al lado de lechuga, tomate y pedacitos de pan pita. Así que, arroz, pollo, verduras, para que la dieta balanceada es ahí. Chicos, estamos recuperados, ya hemos caminado y yo creo que ustedes saben dónde estamos, ¿no? Carteles en un idioma chino. Entonces, estamos en el barrio chino, Chinatown, como quieran llamarlo. Chinatown, yo estoy como en inglesa. Ya comencé, poco a poco, ahí agarrando confianza. Agárrense que ya cambio el canal a inglesa. Y aquí es la meca de la comida barata y rica. Se podría hacer así en Manhattan, más que todo. Entonces, hemos mapeado tres lugarcitos, vamos a ver si están abiertos, pero yo creo que a ustedes les va a gustar bastante y así vamos a cerrar el video de hoy. Oye, está con la basura. Está con la basura, ¿qué? A ver muchachos, como lo prometimos, son 10. 10 dumplings, dumplings, son como, para los que no conocen, son bocaditos chinos, te le llaman. 4 dólares, 5 dumplings, 2.75, 4.50, 10 dumplings. Bueno, todo esto, la verdad que no entiendo. Steam Pork Chinese Burger, mira, 3.75. Wow, que los precios están, están súper buenos, eh. Entonces, todos están interesados en lo que tenemos en la bolsita. Esos son dumplings, que son bocaditos chinos, más fácil. Están hirviendo. Uy, están hirviendo. Oh, miren, hice el vapor. Wow. Y, miren, eh. 10. Este tiene el chili crunch. Con todo, ya. Chili oil, ¿no? Sí. El aceite. Miren qué rico, eh. Verduras, debe ser, sí. Sí, 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 sí. Está buenazo, miren. Miren esa cosita de adentro, eh. Con el chili oil, ensillado. Bueno. Está picante, ¿no? Sí. Está llorando. No, tampoco tanto. Pero ese ají de chili que tiene ahí encima, ese aceite, perdón, le da su punto, ese picantito que necesito. La porción está buena, el sabor está muy bueno y en realidad pues yo creo que alguien que tenga hambre y busque solamente un almuerzo rápido, se come uno de estos por 4 dólares y se lo acaba. Y se lo acaba y fácil, ¿eh? Te sostiene un buen rato. A eso agregale si quieres un dólar o dos dólares por una bebida. Comer en Nueva York con un presupuesto corto es posible, muchachos. No crean que no. ¡Qué rico! Y lo mejor de todo este video, aquí vamos a explorar diferentes culturas, barrios. Claro, Nueva York tiene tantas culturas, tantas comidas que creo que decir que hay solamente una clase de comida que sea típica de Nueva York que es un poco injusto. Sino que es la variedad. Hagan la ruta. Hagan la ruta. No toda, pero háganla. Mira, estamos en algún de mis restaurantes favoritos que se llama Spicy Village. Y aquí hay algo delicioso que se llama un panqueque. Tienen de cerdo, tienen de carne, tienen de para vegetariano, tienen de huevo. Vamos a comprar el de carne, vamos, hoy día, ¿no? Carne. Porque hoy día compramos mucho cerdo. Así que nada, por aquí. Hola, ¿cómo estás? El sol está que nos juegan mal, chicos, eh. Una, dos, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí, che. Ven, Helio, para que veas, para que comas también. Ya que tú eres, tú eres parte del... Yo no tengo paladar profesional. No? Yo tampoco. Y solamente hago videos. Bueno, yo lo doy Kiko. O sea, no, espérense, espérense. Protocolos. La señora tuvo la gentileza de partirlo en dos. Vamos a darle todos ahí. Salud. Está rico. Panqueque de arroces, es como un pan. Es parecido, pues no quiero compararlo, pero es parecido, similar a lo que vendría a ser una arepa. Una pupusa, incluso. Una pupusa también. Tiene un picantito. Un picantito. El de chancho es un poco más dulce. El de carne de res, tiene un picantito un poco más... Wow. Más agradable. Me gusta bastante. Y la crocantez de la masa. Y miren cómo suena, ¿ah? Muchachos, ya saben que tienen que comer, apoyar. China Tam, el barro chino ha sido muy golpeado también por toda esta pandemia, así que... Chicos, estábamos atrás, ahora estamos aquí. Estamos en Christie con Hester. Vamos a ir a nuestro restaurante favorito, oficialmente mío. Y de ellos también han comido aquí, les gusta mucho. Y está a 4.75, un plato de arroz, cerdo, puede ser pollo o pat. Es el clásico, clásico de este canal. Es el resiliente clásico. Y lo van a ver en el video anterior yo lo puse, pero quiero que lo conozca más. Que lo conozca más porque es una delicia. Al que le gusta el arroz con la carne, tiene que venir a este. La tradición del Canadá. Esa es la tradición del Canadá. Esa es la tradición del Canadá. Estos son los viejos, talentosos todos. Viendo partidos en vivo. Viendo partidos en vivo. Viendo partidos en vivo de la NBA. Miren esta belleza. Que rico huele. Este es bello. Este es arte. 4.50 dólares este plato de acá. Chancho rostizado, bueno, cerdo rostizado, arroz y cola abajo, con un juguito. lo que están viendo es un poquito dulce muy bueno no tiene ni siquiera esa sensación de ser una ese arroz con carne y el carro con jugo ahí que estaba viendo creo que la mayoría de personas que te siguen porque ya saben más o menos como es calladito se ha quedado bien hasta él se ha salido de la toma para comer tranquilo muchachos muchas gracias por ver este episodio y terminamos en el barrio chino ya saben pues hay comida de todo tipo de todo precio nueva york no siempre tiene que ser caro como todo el mundo lo califica y puedes encontrar cosas baratas pero hay que saber buscar y en este vídeo intentamos hacer eso y creo que lo conseguimos y eso que se nos han quedado muchas muchos lugares que hemos decidido guardarlos para así que comenten si vamos mar voy a dejar todo en la descripción también siga lo que te entienden de youtube todos los datos que hoy día hemos recopilado van a estar en la descripción y si tienen alguna pregunta adicional ya saben que pueden seguirnos en instagram pueden seguirnos en facebook en twitter en todas redes sociales que exista ahí vamos a estar gracias a todos los patrios a la comunidad youtube en 5 dólares los puede llevar a comer tan rico como 200 dólares en la ciudad